La red de transporte metropolitano de la ciudad de Querétaro México, mejor conocido por RedQ, es un sistema que ha sido creado por, entre comillas, agilizar y modernizar el sistema de paga y transporte. Pero que hasta la fecha, lleva más las quejas y odio a este tipo de sistema que, hasta ahora va de mal en peor el servicio. Pero veamos poco a poco cómo se ha creado, y por qué es uno de los fracasos que ha hecho el gobierno querétano, de la mano todavía por el señor José Calzada. Desde que el PRI ha estado en el poder del gobierno de la ciudad de Querétaro, ya se imaginarán cómo le ha ido a Querétaro en los temas de desempleo, seguridad, etc. Pero de algo que nos ha tomado por sorpresa desde hace tres años a los usuarios del transporte público de la ciudad, es en el cambio del sistema de pago, y modernización de las rutas en los camiones. Lo cual desde que se ha informado que, harían cambios en las rutas y en la forma que los camiones pasaran por los lugares, el descontento y la inconformidad de los usuarios, lo cual, en el primer día del nuevo cambio de rutas, habría un caos por parte de los usuarios, ya que se habrían acostumbrado a las rutas o lugares que te dejaba el camión. Ahora con ese cambio, se tenía que preguntar si te dejaban tal lugar ese mismo camión, y el descontento y enojo al saber que el chofer te diga que ya no pasa por ese lugar, por lo que te originaba que llegabas con retraso al trabajo o escuela. Hasta que la policía te tenía que llevar a tu destino. Los choferes no estaban de acuerdo al cambio de rutas, pero solo una ruta no se integró a Red Q, y actualmente mantiene ese mismo traslado, y claro el único confiable en ese entonces de abordar sin preguntar si cambió de ruta. Actualmente su cobro es de 8,50. El último aumento a la tarifa se dio a mediados del año 2009, cuando aún era gobernador Francisco Garrido patrón del PAN, pasó de 5 pesos a 6,50 la tarifa general, y de 2,50 a 3 pesos y 50 centavos la preferencial, hasta llegar a 6,50. Con Red Q, podrías adquirir una tarjeta de usuario general que podrías recargar y con ella pagar tu pasaje, al igual que habría para estudiantes y personas adultas con sus descuentos, y la posibilidad que el segundo viaje era gratis si lo abordadas antes de media hora después de tu primer viaje, claro, era dependiendo la ruta. Poco a poco, las personas se acostumbraron a los cambios del gobierno en los camiones, pero aún así estaban inconformes. Pasaban los meses, y se conocían casos sobre, manejo excesivo de los choferes, al estilo carreritas, con los usuarios a bordo, claro poniendo sus vidas en peligro, atropellos a personas, casos en los que los propios choferes daban un pésimo servicio y hasta llegar a insultar a las personas. Hasta se le ha llegado a hacer marchas con un basta ya, hasta aquí Red Q, claramente queriendo que quiten Red Q y regresen al sistema anterior de los camiones, recolecta de firmas para que regresen las rutas, etc., pero claro, el gobierno como si nada. Pero hace apenas un mes se habría dado el rumor, que aumentarían la tarifa actual del pasaje, actualmente de 6.50 a pasar a ser 8.50 para agosto, claro la inconformidad tanto de los usuarios, como de algunos choferes, al punto que ellos también no daban servicio, por lo que igual, habría caos por las personas que tenían que ir al trabajo o escuela. Y es que, no es por la excusa de que, tenían que reparar o mejorar los camiones, Juanfo claramente desde varios meses que las condiciones de los camiones, tan o to por fuera como dentro, es una porquería, asientos rotos, basura, polvo, y por fuera, una porquería que son los camiones y siguen circulando con esas condiciones deplorables, claro, que no se supone que Red Q, es moderno. Ja ja ja, pero bueno, ya es oficial, el 2 de agosto empezarán a cobrar a 8.50, y según dicen, es por los costos de la gasolina, y ayudar a mejorar algunos camiones, ja 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 si claro. Cuando sabemos que Pancho Domínguez, gobernador electo del PAN, que su gobernatura empezara en octubre, ha dicho que va a desaparecer Red Q, y el PRI, pues no se quiere ir con las manos vacías, típico de las ratas que solo joden el país. Solo hay que esperar que cosas, podrían ver en los próximos dos meses de gobernatura del PRI aquí, en Querétaro.